Esta semana Copeagri RL está de fiesta, está conmemorando su 55 aniversario y este viernes se realizó una de las actividades más importantes donde se le brinda un reconocimiento y un homenaje a todos los pioneros fundadores de esta empresa que allá en 1962 tomaron la decisión de fundarla y es que específicamente ya muchos de ellos ya han partido de este mundo sin embargo en la cooperativa, en el consejo de administración, la dirigencia, la gerencia esperan mantener esta actividad todos los años en reconocimiento a estas personas veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto Gracias señores asociados infinitas gracias por haber hecho esta gran cooperativa con su gran esfuerzo y que Dios les siga bendiciendo así es que salud y salud para ustedes señores fundadores muchísimas gracias de esta manera comenzó el agazajo que se brindó a los fundadores de Copeagri RL actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa ubicadas en Daniel Flores en Pérez Celedón entre estos dedicados nos encontramos a don Alejandro Rojas quien tiene 93 años de edad y se mostró muy complacido de ver como una idea se concretó y hoy es una gran empresa bueno un gozo una fe y una esperanza y que yo tenía una visión al futuro cuando integré esto di alma, vida y corazón en todo como Milton Moseca con él entonces Copeagri es una función mundial y aquí cuando yo me vine a vivir en 1954 no había cooperativa, no había sindicato, no había nada y yo dije vamos para Pérez Celedón y me consideraba los inmigrantes los de como iba a la tierra de promisión así la he estimado también estaba don Néstor Elizondo quien con 85 años de edad recuerda los esfuerzos que se hicieron en aquellos años yo sabía que estamos en algo bueno, sí pero que íbamos a estar como estamos ahora lo que tenemos hoy día eso nunca bueno, a mí, al menos a mí hay otros que dicen que sí pero a mí no me pasaba ni por la mente esto ¿en 1962 cuál era la situación en ese momento para ustedes? bueno, era muy difícil era muy difícil hablando del café hablando del café porque aquí San Isidro tenía estaba muy incierto bueno, háganme el número cómo era la duración hace 55 años no teníamos camino no había carro entonces yo salía a caballo a venir a la reunión en Rivas me esperaba Miguelito Elizondo que tal vez tal vez la conoce de nombre Miguelito Elizondo vivía en Rivas ahí me esperaba con el carrito y ahí nos veníamos a las reuniones y entonces todo eso me da una gran alegría a mí por lo que tenemos hoy día para el Consejo de Administración esta actividad no puede faltar pues son los pilares de la cooperativa para nosotros es un día muy muy importante es un día de los más importantes que tenemos en el año porque venimos a compartir un ratito aquí con los fundadores yo creo que ellos son la razón de ser de Cope Aire están en representación de los que ya se nos adelantaron si se recuerde que ya éramos 391 los que se unieron para tomar esta decisión y hoy apenas tenemos 41 unos 250 ya ya se nos adelantaron pero para nosotros sigue siendo hasta que se nos terminen todos los fundadores este día seguirá siendo muy importante y por eso nosotros lo celebramos de esta manera yo creo que venimos aquí a compartir con ellos con las familias muchos de quienes estuvieron aquí el 25 de noviembre de 1962 ya partieron pero se mantiene esa tradición son la razón de ser de Cope Aire están en representación de los que ya se nos adelantaron recuerde que ya éramos 391 los que se unieron para tomar esta decisión y hoy apenas tenemos 41 250 ya ya se nos adelantaron pero para nosotros sigue siendo hasta que se nos terminen todos los fundadores este día seguirá siendo muy importante y por eso nosotros lo celebramos de esta manera yo creo que venimos aquí a compartir con ellos con las familias esta actividad es parte de lo programado para festejar los 55 años de la cooperativa Cope Aire RL nació como la opción para solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café que enfrentaban los pequeños y medianos caficultores de Pérez Celedón de esta manera fue como se conmemoró y se recordó toda esa historia todo lo que ha tenido Cope Agri a través de estos 55 años este sábado continuarán las actividades de aniversario a partir de las 11 de la mañana en lo que es el edificio de suministros ubicado en Daniel Flores así que si usted quiere acercarse con sus hijos disfrutar de las actividades infantiles igualmente de los conciertos que se tienen programado pues nada más tiene que acercarse por acá y aprovechar y participar de este 55 aniversario de la empresa que está tomando agua un poco de agua de la empresa de la empresa